¿Qué hubiera pasado si hubiera ganado a Naya? Si hubiera ganado a Naya, México sería uno de los líderes mundiales. A ver, yo los dejé hablar. Orden, por favor, en la sesión. Digo, si me dejan hablar, presidenta… Orden en la sesión. No voy a… O sea, ¿se callan, por favor? Ah, pues entonces no se callen. Por favor, orden en la sesión. No se callen y aquí me quedo hasta que se queden calladitos y me dejen hablar y me respeten, porque yo lo respeté. ¿Sale? Mi tiempo, presidenta, porque sigue corriendo el reloj y no he podido ni empezar. Va de nuevo. Si hubiera ganado a Naya, México sería uno de los líderes mundiales en generación de energía limpia y el precio de la electricidad se hubiera reducido, en pocas palabras, energía limpia y barata. No hubieran fallecido 438 mil personas por COVID, 286 mil oficiales y 151 mil en exceso de mortalidad que levantó el Inegi. Si hubiera fortalecido el sistema de salud, no habría 15 millones de personas más que hubieran dejado de tener este servicio. El país no estaría militarizado, tengan la certeza. No habría pacto de impunidad con el crimen organizado. Si hubiera apoyado con el ingreso básico universal a las personas que perdieron su empleo y no como ustedes que los abandonaron. Tengan la certeza que el hijo de Manuel Bartlett no hubiera vendido ventiladores a tres veces su valor al Seguro Social. Y seguramente varios políticos estarían en la cárcel y no andarían paseándose ahí como si nada en los hoteles de lujo, porque les han faltado agallas. ¡Gracias!